¡Hola, sí! ¡Listo, maestro! ¡Marco, maestro! ¡Tres, dos, uno! ¡Edward Rosado! Así, 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 así Así, 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 así ¡Canta, mi hermano, canta! Gitanita amiga mía Tú sabes que la quiero Tú sabes que la amo A ella nadie va, a ella nadie va Oye Gitanita Gitanita amiga mía Tú sabes que la quiero Tú sabes que la amo A ella nadie va, a ella nadie va Oye Gitanita Dime qué pasó Porque ella se fue Dime la verdad No me mientas por favor Dime qué pasó Porque ella se fue Dime la verdad Gitanita Y hoy cantando y encantando está La voz juvenil Edward Rosado Con cariño Con cariño Con cariño Y los amantes del hogar Para ti Perú Dime la verdad Gitanita amiga mía Gitanita amiga mía Gitanita amiga mía Tú sabes que la quiero Tú sabes que la quiero Tú sabes que la quiero No me mía No me mía A ella nadie va A ella nadie va A ella nadie va A ella nadie va Oye Gitanita Dime la verdad Dime la verdad Dime la verdad No me mientas por favor Dime la verdad Dime la verdad Dime la verdad Gitanita gitanimelo Vamos a ir Ayer te ha ido lejos de vos De un motivo nunca le di Ay Gitanita dímelo ya ¿Cuál es mi pena para llorar? Ayer te ha ido lejos de vos De un motivo nunca le di Ay Gitanita dímelo ya ¿Cuál es mi pena para llorar? Ahora Dímelo Gitanita Colquiendo, suscribiendo, cantando, olor Zairo Y saludamos a Javier Jiménez Oye Javiertito Jiménez Para Milano Fernández Antonio Brun Salito Morales Para Abel Daxa Rujas con cariño Muchas gracias de todo corazón a todos ustedes Edouard Rosado Muevete así, así, muévete, así, así, muévete, así, así, muévete, así, así, muévete, así, así, para Erlín y Amoca, con cariño, y toda la linda gente y aulina, la linda gente y aulina, lo baila, lo gusta, lo gusta, lo baila, sí, señor, con mucho cariño, muchas gracias, para Silvia Carol Sautín, para Iván Alem Villán, mi flaca preferida, ay, 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 y un salamón, oye, carroncho, y nos vamos a Guamuchaca City, así, 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 bailamos y gozamos, para Valentina Díaz, para Junior de Piñón Flores, para ti, Perú, cuando estoy solo, pienso en tu cariño, descubro que te quiero, quisiera abrazarte, sentimiento, 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 sent Mujer de bebera, tú eres mi plaga preferida Tú, 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 tú Tú eres la llegada moneta, tú eres mi plaga preferida ¡Ay, ay, ay! ¡Tú, solamente tú! Para Yoncito Salamán ¡Eh! ¡Muchas gracias! Mi plaga preferida La la más tú Chiquita linda doy un La la más tú ¡Así! ¡Eh, eh! ¡Sí, sí! ¡Oche! ¡Para ti, para ti! Cuando yo estoy solo Pienso en tu cariño Te juro que te quiero Quisiera yo matarme ¡La linda gesta de yo, yo! Cuando estás lejos Pienso en tu cariño Te juro que te has Dijera yo matarme ¡La linda gente de Ica! ¡Tú eres la chica más bonita! ¡Tú eres mi plaga preferida! ¡La linda familia del Cusco! ¡Tú eres la mujer de mi suelo! ¡Tú eres mi plaga preferida! ¡Tú eres mi plaga preferida! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Ay, a mi herida preciosa! ¡Ay, a escucha la bonita! ¡Cómo haces caroja mi amor! ¡Hoy no puedo vivir sin ti! ¡Así, así! ¡Bueno, chera la bonita! ¡Ay, a escucha la preciosa! ¡Cómo haces caroja mi amor! ¡Hoy no puedo vivir sin ti! ¡Ahí! ¡Hipa! 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 ¡Cómo baila! ¡Cómo baila! ¡Cómo baila! ¡La linda gente! ¡Ya huyos! 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 ¡Los dos hermanos de Chincha! ¡Let's go! Bueno, chingada bonita Ay, aullinita preciosa Como has entrado a mi amor Hoy no puedo vivir sin ti ¡Así! Ay, escucha lo bonita Bueno, chingada preciosa Como has entrado a mi amor Hoy no puedo vivir sin ti ¡Hola! Y va, y va, y va, y va, y va, y va Te va a gustar, te va a interrer Los amantes de joder Y el arrozado Siempre marcando la diferencia En la costa, en la sierra, en la selva Peruana Para ti, para ti, para ti Solamente para ti, Perú Como lo pedías tú Ahora, Manolo Estrada Rigoberto Estrada Para Cercita Marcelino Muchas gracias por el apoyo Muchas gracias, Rigoberto Para Loni Iguarachi ¡Epa! Y para Pati González Y nos vamos a Santiago de Tuna ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Así, así, 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 así! ¡Mueve la cintura, mueve la cuadrilla! ¡Mueve la cintura, mueve la caduja! ¡Mueve la cintura, mueve la caduja! Te amo más que a mi vida Con amor y cariño Edwin Rosado Para ti Perú Y esta canción Directo a tu corazón Para ti chiquita linda Para ti norteña Para ti sureña Para ti charapita Te amo más, más que a mi vida Te amo más, más que a mi vida Eres la mujer más linda Eres la mujer más hermosa Eres el amor de mi vida Eso es lo bueno que yo tengo Escucha, escucha Gauchina Eres la mujer más linda Eres la mujer más hermosa Eres el amor de mi vida Eso es lo bueno que yo tengo No me interesa que hable la gente No me interesa que hable la gente No me importa que hable, que hable No, 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 no Solo yo sé que te quiero mucho Solo yo sé que te amo tanto Por eso te digo siempre de solita Que mi amor es purificero Oye, oye Solo yo sé que te quiero tanto Solo yo sé que te amo tanto Por eso te digo siempre de solita Que mi amor es purificero Escúchalo Te amaré Te amaré Te amaré Toda tu vida Te amaré Te amaré Te amaré Hace tus sueños Lita mujer Así Me amarás Me amarás Toda tu vida Me amarás Me amarás Llorarás Hace mis sueños Lita mujer Ahí Ay, ay, ay Te amaré Te amaré Solamente Aquí te amaré Hasta el fin de mi vida Para Efraín Javier Muchas gracias por el apoyo Gracias Efraín Gracias por el granito de arena Gracias por estar con nosotros Hoy Comer barrosado Vamos La voz jugeril Vamos Esa guetecita Esa guetecita Esa guetecita Esa guetecita Esa guetecita Esa guetecita Los grandes amigos de Yavios La linda gente yavuina Esa guetecita Esa guetecita Sigue la farana Con los apentes Y para la linda gente de Santa Ana Guaruchirí, para Raúl Rosado, para Ernesto Rosado, ¡Feliz cumpleaños! ¡Huepa! 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 ¡Sí, sí, sí, señor! Así, se lo único, incomparable. ¡Helo Rosado, la voz juvenil y los amantes del joldor! ¡Sí, señor!